Me dijo una vez que la garganta mía era de granito, que la Virgen hizo yo lo escuche porque lo que más me gusta del mundo es cantar. Tus manos que acarician mi cintura, mi cuerpo que desnudo es cosa tuya, tu aliento que me quema de pasión en la oscuridad. Tus brazos que me aprietan como loco, y luego estrendirse poco a poco sintiendo por mis venas tu canción. Sigue amor, sigue así, besándome con rabia, marcándome la piel. Sigue amor, soy feliz. No me importa nada beberte de una vez en la oscuridad. Tus brazos que me aprietan como loco, y luego estrendirse poco a poco sintiendo por mis venas tu pasión en la oscuridad. Tus brazos que me aprietan como loco, y luego estrendirse poco a poco, latiendo corazón a corazón. Sigue amor, sigue así, besándome con rabia, marcándome la piel. Sigue amor, soy feliz. No me importa nada beberte de una vez. Sigue amor, sigue así, besándome con rabia, marcándome la piel. Sigue amor, soy feliz. No me importa nada beberte de una vez. No me importa nada beberte de una vez. No me importa nada beberte de una vez en la oscuridad. No me importa nada beberte de una vez en la oscuridad. Sigue amor, sigue así, besándome con rabia. Gracias.